Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre Shiba Inu, pero antes de esto quiero deciros un par de cosillas. La primera es que tenemos un sorteo activo de 100 USDT, así que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal o dejar un comentario en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Y la siguiente cosa es que en los próximos días volveremos a traeros este tipo de criptomonedas. Ya sabéis estas criptos que de un día para otro pueden acabar subiendo muchísimo de valor y nos hacen que nos vayamos a la maldita luna. Así que nada, estaros muy pendientes ya que ese contenido sé que os encanta. Y a mí personalmente también me gusta mucho estudiar nuevos proyectos criptográficos y ver hacia dónde consiguen catapultarse o ver qué es lo que hacen en el largo periodo de tiempo. Y es que bueno, este vídeo simplemente vengo a defender a Shiba Inu, lo vengo a defender de todas las críticas, de toda la pérdida de holders y todo lo que está pasando con esta criptomoneda. Y es que de repente hay muchísimas personas que ya desde hace un tiempo la cripto pues no para de caer. Y es que es más, podemos ver que tuvimos una fuerte subida en octubre y desde entonces no hemos tenido casi días apenas que estén en verdes o que hayamos conseguido acabar una semana en positivo o cualquier cosa, sí que es verdad que alguna que otra hemos tenido pero sí que si vamos mirando a largo plazo pues seguimos cayendo. Podemos decir que a momento de ahora hemos conseguido frenar esta caída pero sí que es verdad que seguimos en un tanto pues descendientes, ¿no? Así que nada, nos quedará esperar a ver cómo termina todo esto. Y es que por culpa de esto que está pasando han aparecido muchas personas diciendo que Shiba Inu que es una estafa, que Shiba Inu se va a ir a cero, que todo el mundo vamos a perder nuestro dinero en este proyecto y de estas cosas pues han ido saliendo muchísimas, muchísimas más. Es más, si buscáis vídeos en YouTube hay incluso grandes canales de criptomonedas, de tecnología y de diferentes otros tipos de contenido criticando a esta cripto porque han invertido un dinero y no están ganando absolutamente nada. Yo desde un principio os lo dije, yo hice una mala inversión en Shiba Inu y a momento de ahora estoy en pérdidas. He perdido el 60% de lo que invertí. Esto es una locura y para más de uno de vosotros tiene que ser alucinante estar perdiendo más de la mitad del dinero que habíais invertido en un principio. En este caso yo tengo que decir que no culpo a la cripto por lo que ha pasado, sino que simplemente me culpo yo mismo por haber hecho una mala inversión y una mala gestión de cómo ir invirtiendo mi dinero en esta criptomoneda. Y esto es lo que le ha pasado a muchísima gente y por eso a día de hoy tienen tanto odio. Y es que igual que yo invertí en un mal momento y acabé perdiendo dinero, a día de hoy hay muchas personas que les ha pasado lo mismo, lo que no tienen la suficientemente fuerza mental para decir, vale, estoy perdiendo dinero porque yo lo he hecho mal. Simplemente culpan al proyecto porque el proyecto no ha funcionado, porque lleva muchísimo tiempo sin subir, porque decimos que hay muy buenas noticias, pero el proyecto no acaba de, bueno, no se ve reflejado en las gráficas. Y al final poco a poco las personas se van largando del proyecto y salen, pues bueno, bastante cabreadas. Sin ir más lejos, hace un par de semanas teníamos casi 1.200.000 holders y conseguimos llegar a bajar hasta 1.128.000. O sea, perdimos más de 70.000 holders en cuestión de dos semanas, cada día perdíamos muchísimo más. Y ahora tengo que decir que desde el día que hubo esta gran subida que tenemos aquí, gracias a lo que es la subida de, bueno, pues por el nuevo listado de Robinhood, pues al final conseguimos que desde entonces los holders fuesen subiendo en aumento. Hemos conseguido recuperar 10.000 holders y poquito a poco, pues bueno, van siendo alguno que otro al cabo del día. Y es que en este vídeo simplemente quería deciros una cosa. Estamos delante de una de las criptomonedas que más dinero y que más fuerte ha subido en menos tiempo. Es decir, aquí tenemos un récord dentro de las criptomonedas. Una cripto la cual ha subido muchísimo de valor, ha hecho ganar muchísimo dinero a muchas personas en un corto periodo de tiempo. Esto es algo que nunca había pasado, nunca habíamos tenido crecimientos con tanta fuerza. Pero es que a pesar de esto, a pesar de todo lo que ha pasado, la gente sigue diciendo, hey, pues no me parece una buena inversión, la verdad que detesto Shiba Inu, no vale para nada y diferentes historias. Y es que tenemos que decir esto, hay muchas noticias por internet de personas que se han hecho millonarias y al final están comprobadas porque incluso les han invitado a programas y diferentes historias. Que bueno, que han conseguido ganar dinero e incluso retirarse de su trabajo a una muy temprana edad. Todo por lo mismo, porque al final podemos ver como bueno, pues con el tiempo han ido invirtiendo en esta cripto y han acabado ganando mucho dinero. Y es que el gran potencial que ha tenido esta cripto desde un principio hasta aquí, pues es algo alucinante. Solamente hay que decir que en el mes de octubre subió un 1000% y desde el día que salió hasta el punto más alto subió más de un 40 millones por ciento. Algo que nunca habíamos visto en ninguna criptomoneda. Pues es normal que si en cuestión de dos años ha hecho este gran crecimiento, a día de hoy pueda llegar a tener estas correcciones tan grandes. Es algo lógico y es algo completamente normal. Y es que a momento de ahora os quiero enseñar que hubiese pasado, seguramente por aquí nos lo enseñan, que hubiese pasado si hubiésemos invertido en Shiba Inu en el principio. Es decir, si hubiésemos cogido y hubiésemos dicho, hey, quiero invertir en esta cripto, al igual que están invirtiendo alguna que otra persona cuando salió que era una meme coin y todo. También hay que decir que a día de hoy ha pasado de ser una meme coin a ser un proyecto bastante sólido y con mucha información detrás y con muchos proyectos que poco a poco los van sacando. Y esto a la larga pues hará que el precio vuelva a repuntar, ya que al final se ha subido tanto sin tener proyectos. En el momento que deja de ser una meme coin, que deja de ser pura especulación y ya tiene un proyecto sólido detrás, pues el precio debería de volver a ir en aumento. Aunque esto, como siempre, no somos ni asesores financieros ni nada y no sabemos nada de esto, ¿no? Entonces por aquí nos sale todo el total que hubiésemos ganado, ¿no? Pues bueno, nos sale por aquí Dogecoin y luego por aquí nos dice todo lo que había pasado con Shiba Inu. Así que vamos a ir a buscarlo y si no, lo iremos a buscar en internet, ya que es alucinante cuando vemos la gran cantidad de dinero que hubiésemos obtenido. Mirad, vamos a buscarlo por aquí. Mira, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado si inviertes mil en Shiba. Vais a alucinar, o sea, vais a alucinar, chicos, con todo esto. Fijaros, mira, ¿cuánto hubieras ganado si inviertes mil dólares en Shiba? No sé si está en la página donde estábamos, creo que sí. Sí, vale, espérate, vamos a ir a la otra entonces. Ahí está de aquí. En esta, mira, fijaros, desde principio de año, ¿qué es lo que hubiese pasado, no? En cuestión de haber invertido en unos meses, en un año y tal, ¿cuánto dinero hubiésemos tenido? Y es que si hubiésemos hecho a principio de este, bueno, del año pasado, fijaros que habríamos llegado a tener 17.000 euros. Pero es que si llegamos a haber invertido desde el principio de todo, al momento de hoy estaríamos siendo multimillonarios. Eso sería una locura y hubiésemos ganado muchísimo, muchísimo dinero. Ya te digo que hay gente que ha conseguido retirarse gracias a haber invertido en esta criptomeme. Algo que, bueno, muchos de nosotros ni siquiera hubiésemos llegado a pensar en esto, ¿no? Fíjate con esta de aquí que nos dicen que si hubiésemos invertido en marzo, pues hubiésemos estado ya llegando en nuestros 1.000 dólares a tener más de 2,100 millones. Es decir, 2.100.000 dólares. Eso es una locura y nos hubiese llegado a encantar. Al igual que esta persona que invirtió 8.000 dólares en Shiba y ahora va a jubilarse porque se ha convertido en millonario. O sea, llegó a cobrar, fijaros, 500.000 dólares. Y luego el otro pues lo dejó invertido en diferentes criptos y todo el lío. Así que me parece algo completamente espectacular. Así que en el momento que veáis que, oye, pues Shiba Inu no vale para nada, es una estafa, no paro de perder dinero con ella y tal, piensa en que has entrado en el momento de la corrección. Es normal que siga cayendo durante un largo periodo de tiempo. Pero tenéis que ser lo suficientemente fuerte e inteligentes y mirar y decir, hey, pero es que meses atrás esta cripto ha tenido un repunte alucinante, ha subido más de un 48 millones por ciento. Y es que si hubieses invertido 1.000 dólares, hubieses tenido más de 40 o 50 millones. Eso es una barbaridad. Y si te llega a haber pasado con esta cripto, hubieses alucinado. Así que nada, simplemente deciros que tenemos que tener mucho cuidado al invertir en criptomonedas, ya que al final es un mercado bastante volátil. E igual que se puede ganar mucho dinero, también puedes llegar a perderlo de un día para otro. Así que tenerlo muy, muy en cuenta. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y que dejéis un buen comentario en este vídeo. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!